Nos desgastamos Nos desgastamos como pastillas de jabón Entre las manos nunca brindamos lo mejor Y nos cansamos por darnos siempre a cuentagotas El amor No me lo callo Escucha atenta por favor Ya no te amo No es decisión hecha al vapor Ya lo he pensado Nadie se ha muerto con el filo de un adiós No soy el aire Tú seguirás viviendo cuando yo me marche Y vas a verte respirando como antes No soy el aire 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 No me lo callo Escucha atenta por favor Ya no te amo No es decisión hecha al vapor Ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo de un adiós No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche Y vas a verte respirando como antes No soy el aire, no soy el aire, no soy el aire Cae la cuenta que no soy indispensable Es por demás el intentar recuperarme Que ya es muy tarde, para quedarme No soy el aire No soy el aire Tú seguirás viviendo cuando yo me marche Y vas a verte respirando como antes No soy el aire, no soy el aire No soy el aire No soy el aire No soy el aire No soy el aire